¡Suscríbete al canal! A ver qué nos espera Es que está fuerte el volumen, tío Bueno, a ver 5-2 Ride the skill lifts Ok Trépate en los... ¿Qué significaba lift? En los bloques de esquí, algo así Me parece que hay un meme con el Ok, no tengo cojones A ver, espérame Ok, parece que no me puedo tragar el pingüino ¡Puta madre! ¡Bebé Mario! ¡No sea chino! Bueno, a ver A ver Ay, sí Ya que le den a las monedas No, es que no No llego y Parece que no No, ni siquiera O sea, ¿qué verga? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale O sea, no lo puedo convertir en huevo Solamente puedo estar moviendo Ok Se me dio calma con eso Son como unos resortes por lo visto Son como unos resortillos Pillo, 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 pim Ok Son como resortes por lo visto Ay, no veas que voy a tener que subir con Ok Pingüino Elévame Pingüinito Pero Ah Ok Ya se pudo Bueno, ya ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de un ovo O... Ah, pingüinos volando ¿Qué coño es esto? Nintendo ¿Quieres que explote el mundo? Ok Cuidado Ok Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Mamá huevo Ay, ¿saben? Y si hacemos esto como un speedrun Ah Espérame Que van a desaparecer los bloques ahí Cuidado que aquí está Lakitu Y nos quiere coger Lakitu te quiere coger Ay, ya, 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 ya Sí, freedom Ah, ya Ya sé que vamos a reprobar Pero Hagamos freedoms, amigos Porque yo creo que Una, una de las cosas de la serie Es que me entretengo demasiado O sea, me entretengo demasiado Con los niveles Y está nevando Maldición Está nevando Ok Me regalaron un huevo Porque sí Ya es navidad A pesar que sea julio Julius Ya es julio Y Yoshi lo sabe Nunca te digo por qué Ah Ok Pensé Que me podía parar en eso Nunca te digo por qué dicen Cosas tipo Yes Ya es julio Y él lo sabe Algo así O sea, no entiendo el significado exacto De esa cuestión Yo no lo entiendo Se entiendos Perfecto chueco Perfecto chueco Perfecto chueco Ah, o sea, ya, ya Ah, o sea que ya no se ve Ya no se ve, coño Solamente Ya perdí el derecho De poder Tomar eso, ¿verdad? Bueno, ya Seguimos con nuestro Nuestro especie de speedrun Entonces tenemos que Treparos como que esta Telecilla, ¿no? Algo así Ok Es al revés Yo sí Te subes acá Y luego acá Ay, carajo 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 de perrito Tito Tito Pillo, pillo, pillo Pillo, pillo Turururu Turururu Espérame, espérame, espérame No sé qué estoy haciendo Pero sigo vivo G G G Ay, no No es bueno Vularse de Toro Max No Es bueno Puta, maldito Maldito pingüino volador Eso se oye tan Extraño en este mundo Considerando que los pingüinos Son de las pocas aves Que no vuelan Que no corren Y vuelan Bueno, sí corren Pero, quizá no Pero bueno La cuestión es que los pingüinos No vuelan, ¿sí? Nintendo me está queriendo engañar Como Como los Simpsons Y los rinocerontes Que nacen de huevos Porque sí Sí Que acabas de ver, Lisa Terurururu Eh, Nani Ah, ok Tengo que como que Tumbarlo, ¿no? Tengo que matarlo a golpes Ah, mi silla Mi lift Mi skill lift Ah No Hicimos el nivel con las nalgas Pero tenemos el 30 de Estrellitas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hice? Bonus No Y muy bien Amigos Llegó el momento De reprobar Ah, pues no Sacamos 8 LOL E hice el nivel con las nalgas Bueno, eso fue porque tuve el 30% de estrellas Si no, pues no Si es 30% 30 puntos, pues Eh, bueno Es lo mismo Pero bueno Eh, 5-3 Come caca y no me des Esto dice Eh, ¿qué dice este nivel? ¿Qué me dice este nivel? Dangerous conditions ahead Peligro Condiciones, eh Gélidas Adelante A ver, ¿qué me dices tú? Eh, this is a nice stage Es un nivel De hielo Helado Eh, ten cuidado Eh, está resbaloso Y, es resbaloso Si, está resbaloso Y es difícil caminar, ¿ok? Turu, turu Agarra una sandía roja Y puedes Eh, sacar fuego Tres veces, ¿ok? Eh, utiliza para derretir el hielo O atacar a tus enemigos Ok Entonces podemos Ah, maldición Pingüino frito Pingüino frito 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 Ley Pingüino de frito ley A ver Dame huevos Obula babosa Obula babosa Ok, ya Ya, ya se secó A ver ¿Qué tengo que hacer yo? No Pepe Mario No sea chino Don't be Chinese, please Tutu tem Y la verdad No sé por qué sigo usando El no sea chino, ¿vale? Está como que Malo para la gente Relativamente Progre Este canal Porque si este canal Es medio progre A pesar de todo XD Entonces Son cometeros Sinófobos, ¿no? No sé por qué Lo sigo diciendo Es algo extraño No sé Es más que nada La costumbre Ya me quedé sin sandía Coño Ya me quedé sin sandía Me quedé sin sandía Entonces Estamos en el Himalaya No, eso más bien Es más bien Es en Docters Ah, auxilio ¡Socorro! Ok Quédate ahí, Yoshi Estás excelente En esa posición Estás excelentillo Pillo 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 A ver ¿Puedo mover el cubo? Ok, sí Moviendo el cubo Con pingüinos Sí Eso está No me gusta cómo suena Y pues no No está chévere Que se haga tanto ruido El manito de hielo Bueno, ya ¿Se escuchan? ¿Qué es eso? Nintendo ¿Por qué hacer las cosas así? Bueno, dale ¿Qué me das? Ok, sandía Sandía roja ¡Oh! Ahí tenemos una estrella Espera un momento No puedo meterme aquí Ah, ok, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me puedo meter ¡Ah, soy super! Dragon Ball super Sí, pipipi, pipipi, pipipi A ver, había una forma como que de Como que de medio flotar, ¿no? ¡Ajá! Sí, floto con el Con la capita, parece calzón ¡No, quiero otra estrella! ¡Otra estrella! ¡Otra estrella! ¡Ajá! No, no puedo meterme en puertas cuando soy super Cuando soy super Mario Super Mario Odyssey Tampoco puedo meterme... ¡Ah, qué chafa! No puedo hacer nada cuando soy super O sea, puedo, pero no puedo ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, vamos a Metamorfosearnos ¡O metamorfosearse! Y ahora somos helicóptero que choca con bingüinos ¡Yeah! ¡Madabaka! Ahora, alguna de esas podría ser roja tal vez ¡Ah! ¡Vamos! ¡Yo sí! ¡Yo sí, helicóptero! ¡Yo sí, helicóptero! Bueno, ya Nos vamos Si estoy haciendo... Esta edición la voy a hacer con las nalgas Porque se me pegan los huevos Digo, ¿What? ¿Nani? ¿Qué estoy diciendo Pablo Cuchís? No seas guarro Hay niños viendo esto ¡Ay, no! Traes estas sillas del mal, vale Estas sillas de... Oh, no sé por qué éramos sillas Son plataformas Mamá huevo Plataformitas Mamá huevo 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 huevos Sos ¡Ay! No, no, no Con cuidado, ¿eh? Con cuida Y yo con esta cuestión Esto me creo un poco a... Eh... Cool, cool mountain O algo así Y para quien no sepa Estoy hablando de un nivel de Mario 64, ¿no? ¡Ah! Cuidado con los pingüinos De... Del demonio ¡Ay, maldición! Diosi, no te resbales Que me perturbas ¡No! Espera, ¿qué es eso? Eso lo pusieron de muy mala leche, ¿vale? Lo pusieron, pero... De pésima leche, ¿vale? Leche pasada ¡Coño! Y luego te ponen a los pingüinos Que te empujan ¡No, no! ¿Quién hizo yo esta parte? ¡Lucifer! ¿Eres tu satanás? ¿Eres tu satán? A ver, dime que puedo... Pasar por acá sin picarme Perfecto ¡Coño! Ese sonido ya me trae hasta la concha de la lora, ¿vale? ¿Ya puedo terminar con este nivel? ¿Ya tengo derecho? ¿O todavía no? ¡Flor! ¡Flor de purunga! Bueno, es lo que sigue, ¿no? Pero... ¡Ay, no! Eh... Iba a decir gaviotas Pero más bien son... Eh... Más que gaviotas son... Eh... Cigüeñas, ¿no? O... No sé, no entiendo la diferencia Eh... Espera, ¿qué? ¡Ah! Ok, ya ¡Yoshiski! Estoy mirando un poco a... La Ice Cap Zone de Sonic 3 Eh... Que... Que empiezas con una patineta Pero por supuesto, eh... La escena de Sonic está... ¡Ay, se me pasó una flor! Está muy rápida, ¿eh? Una escena icónica Que bien, eh... No puedes controlar tanto al personaje Pero se ve igual de piola, ¿no? Pero, pero, pero... Si se me pasó una flor No me lo tienen que decir en los comentarios Aunque nadie comenta ¡Qué malditos! ¿Por qué no comentan a ese, amigos? Hacen que me ponga a llorar ¡Ah! ¡Saltavo! Me voy a morir, ¿verdad? Ah, no ¡Ja! ¡Tero tu tu tu! ¡Tero tu tu! ¡Yoshiski! ¡Yoshiska! ¡Ah! ¡Qué divertido, eh! ¿A poco no? ¡Ay! ¡Auxilio! Eh... Ok, ahora me... Me había convertido en una... Ok Cuidado, Yoshi ¿Conoces la... Analogía de la bola de nieve? Y la M de Mario parece una H Más bien, ¿no? ¡Hotel Mario! ¿Alguien quiere que suba a Hotel Mario? ¿Sabes, amigos? ¡Yo sí! Aunque sea como a Red Dawn Game, ¿no? ¿No les gustaría jugar Hotel Mario Para revivir asesinas como... ¡Gay Luigi! Bueno, ya Pasamos el nivel Dime que me toca bonus, por favor Que me toca sobre Nah Y muy bien, amigas y amigos ¡Tenemos otro 30! ¡14! ¡84! ¡Oye! Muy bien Bueno, ya Hagamos un nivel más Y acabamos con esto Pepepepepe Nivel 5-4 Ese se parece a un Kirby sucio, ¿no? Y ahí está Yoshi en huelga Bueno Eh... Sluggy de... Un... Unshavens form Algo así, ¿no? No... Ah, sí, puede pasar A ver, vamos a el primero que hay acá ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Eh... No, mejor voy por aquí Tal vez sea mejor ¡Ay, no! ¡Un chomp! ¡Un perrito! A ver, espérame Vamos a ver si lo puedo liberar de su prisión Entonces, ¿por qué me ponen un chomp ahí? ¿Vale? Solo para gastar mis huevos inútilmente Tu... Pensaba que sí lo podía liberar ¡Tragamo! ¡Maldito! ¡Deja eso! Bueno, más que eso Déjalo, ¿no? Porque eso Solo que Mario fue un objeto, ¿no? Mario, eres un objeto Perfecto chueco Un objeto chueco By the way Yoshi se quedó flotando así Nomás Nos quedamos flotando Y me... Dime ¿Pero por qué flotas? Oye, amigo ¿Cómo estaba? ¿Ah, no puedo? Ah, no Se convierte en pelotita Tu... Tu... Piririri ¡Ay, no, no, no! ¡Socorro! Ah, ok Se repelen ¡Ah! ¡Deja mi bebé! Deja mi bebé, please Ok, como que después de que se lo quitas ya Se... Se trauma Y se queda así ¡Ay, coño! Pero, ¿por qué están caídos? Es como... ¡Vamos a... ¡Ah! ¡Ajá! Ya se lo querían llevar ¡Mamagüevos! Se lo querían llevar ¡Ay, no, no, no! ¡Socorro! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo querían llevar! ¡Putitos! Coño, vale A ver Vamos a esperarnos un rato, ¿no? En lo que se nos pasa Bueno, sí Metémonos aquí Eh... Luego aparecen flores De nada Ok A ver Falta este ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? A ver, ya sabéis Era obvio O sea, ¿por qué? Otra razón estaría ese cuarto Y es porque pasaba algo similar Con el chomp Pero no sé cómo matar chomp En este juego No lo sé cómo Debo matarlos yo Oh Tutur Mejor te mato A ver Vamos a comer estas Babas Esto es mejma Este es mejma Lo tengo que matar Lo tengo ahí No, espérame Eso lo podemos atacar Alguna O sea, es Sí o sí caer en sus tentaciones ¿No? ¡Ah! Maldita sea, vale Eh, Mario ¡Me caes mal! Bueno, dale Les digo Si el adulto Mario Hay una moneda roja ahí Hay que flojera A ver, espera ¿Qué es esto? Lo puedo Ah, es como una canica extraña ¿Vale? Yochi Yochi Yo, yochi Yochi A ver ¿Qué pasa si juntamos dos escaleras? ¿Se puede? Tengo derecho Ah, ok Se quedó ahí Eh, limitado ¿No? Tuten Ah, espérame Que hay un mamahuevo ahí atacando Acechando Ah, ok Lo dejé Lo dejé tonto A ver ¿Qué pasa si rompo estas cuestiones? Aparte de que puedo pasar por acá Y meterme en este tubo Tubito Ah, moneda roja Moneda roja Red coins G G A ver ¿Qué lado? ¿Qué lado uso? ¿Qué es eso? Vale Parece un pochoclito Nos metemos en este tubo Y somos abortados G G Oye, amigo Dime tú qué haces Mejor Soy chueco Para Ay, ok Sirvió Ya, listo Estrellitas Venid conmigo Bueno, una por lo menos Ya tenemos once Excelentísimo, hermano Excelente, mi hermano Tupi, tupe Mejor esperamos a que caiga todos El quepa Ay, genial No Coño A ver, ¿qué pasa si me lo trago a este? No sé por qué ¿Por qué salían huevos normales, ah? Coño, maldito O sea, te trago un murciélago, Ale Te cogí un murciélago Ah, maldita Maldita sea Coño, deja eso Y sí, ya sé que dijo Digo eso Cuando Mario es un humano Pero, ah Un humano despreciable Cabe mencionar ¿Y quién activa esas escaleras por ahí? Bueno, me dice que vaya para la izquierda Uy, demasiado murciélagos Odio los murciélagos en los videojuegos Los odio ¿Por qué no pueden ser como en Minecraft? Que son inofensivos Solamente estorban Ah, socorro Pero aún así me Ah, maldita sea, Ale Por más transparente o geratina O sea, me ataca de todas maneras, vale Bueno, ya seguimos No, maldición A ver Ah No Perfecto, chueco Perfecto, buto Ah Butowski Ya Entonces nos metemos en la portiña Portiña Ya Ya Veintitrés Tere A ver, aquí La podemos cagar ¿Qué significa este bloque? Ah, Dios mío Mira esos bloques En 3D En 3D A ver, me lo puedo tragar o algo así Hostia Mira lo que es Oye Oye, no, no es por nada Pero qué Qué interesante está esto, ah Qué mecánica tan interesante Vaya Bueno Nos metemos en ese tubo Entonces Vamos a tratar de hacer esto rápido Porque me da paja hacer esto lento El día de hoy Ay, Dios mío O sea No, no puedo hacer nada para que baje O sea, se sube cuando quiere Se sube cuando se le pega la gana Titurin Dime si están buenos Y si están buenos Dame un poquito No mames No mames No mames No mames No mames No mames, señor Y a la izquierda Quiere que me vaya Turururururu Ay, Dios mío ¿En serio podía hacer eso? Bueno ¿Qué hay aquí? Ok Estresitas Estresitas Eh, no, no, no No te vayas, amiga Amiga No, no, no te vayas Ok Dale Ahora ¿Esas franjas qué significan? Trayectorias de huevos Trayectorillas Trayectorias de huevos No me deje Plataforma No me deje Plataforma Chan Transforma Chan, no me deje Moneda, moneda, moneda No te puedes ni tragar una moneda Yoshi Ni que fuera alcancía, ¿verdad? Te trago, te trago, te trago Te trago Voy a hacer un trago con murciélago Ok, ah, uno Y dos, listo Ya tenemos varias cosillas por aquí Una, ah, una vida, ok Una vida, oh no, no, maldita sea No, no me espantes, Nintendo Nintendillo, no me espantillo No, no me espantes Mierda, vale, me confié Piririp Sos, socorro A ver, aquí Mejor me, ay, Dios mío Vas a matar a alguien con eso, Shy Guy Shanghai Coño, no, no, ¿cómo se te ocurre Mover tu cosa esa para allá? Marico Mariquí, a ver, ¿sabes qué ya? Me puedo ir de aquí, ¿verdad? ¿Tengo derecho a retirarme? No tienes derecho No tienes derecha Entonces tengo izquierdo Ah, freedom Freedom, freedom No, 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 me están ganando Me están ganando, me están ganando Ah, perfecto Ok Nos metemos en la puerta del demonio Ah, Yoshi Para llegar tan lejos Tú debes ser poderoso Pero recuerda Eh, esta cosa no tiene puntos débiles Ok Ya los encontraré, tal vez Ok Ah, tiene un corazón Supongo que tengo que darle en el corazón o algo así, ¿no? Ok, tenemos que como que abollarlo Entonces tenemos que Ok, tenemos que pegarle en el corazón por lo visto Que violencia, Yoshi Le tienes que dar directo en el corazón abierto Bueno, abierto no tanto Dame Dale otro Tercer golpe, ok Ah, maldita sea Coño, vale Ya casi lo tenías Cuarto golpe Y adiós Se le fue el corazón Lol, ¿qué le pasó? ¿Se derritió o qué? Bueno, ya explota Bye Y muy bien Amigas y amigos Ah, mira Expletaron los 30 Muy bien 83 Pero bueno Esto es todo No Esto es todo Por la parte número 12 De Yoshi's Island Para Super Nintendo La próxima parte que es la número 13 Continuamos con el mundo 5 Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar directo Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En este bonito botón En Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchis Entra a mi sitio web PabloCuchis.wordpress.com He sido nuevamente Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video